Semana crucial para Italia. El presidente y el primer ministro del país tratan de evitar la celebración de legislativas anticipadas tras la dimisión de los ministros del partido Pueblo de la Libertad de Silvio Berlusconi. El jefe del Ejecutivo se someterá el miércoles al voto de confianza del Parlamento. Las divergencias en el seno del partido del Cavaliere permiten albergar esperanzas a Enrico Letta. Según las encuestas, la gran mayoría de los votantes del PDL quiere que la experiencia del gobierno continúe. Me parece que en las últimas horas los ministros del PDL están tomando posturas diferentes a las de Berlusconi. La crisis política italiana ha disparado la prima de riesgo y hecho caer la bolsa de Milán. La situación divide a los italianos. Supongo que sería preferible tener nuevas elecciones porque en este momento nada está funcionando. Todo se pospone, se prolonga. La crisis todavía está aquí, puede sentirse. Creo que el señor Berlusconi solo piensa en sí mismo más que en Italia y en los italianos. Hay personas que se mueren de hambre continuamente. El ex primer ministro italiano tiene 48 horas por delante para intentar hacerse con las riendas de su partido en vísperas de que una comisión senatorial analice la posibilidad de retirarle su escaño en la Cámara Alta del Parlamento. Gracias. 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 Gracias.